hoy haremos decoración navideña con este tipo de vasitos vamos a reciclarlos y vamos a hacer un trabajo navideño precioso también podremos necesitar tres rodajas de madera pero yo no las voy a utilizar porque compré este molde en chain que es de digamos la forma de una rodaja de madera así que lo voy a probar si tenéis las tres rodajas de madera este paso lo podéis saltar si tenéis este molde o alguno de este tipo continuamos con el vídeo como este molde me costó muy baratito creo que lo voy a amortizar yo no llevo comisión pero si alguna quiere que le pase el enlace de chain yo se lo dejo encantada vamos a rellenar el molde con pastas con porcelana fría casera o con el tipo de arcilla o pasta que tengáis siempre que utilizo un molde intento pasarle el rulo por encima para que se marque todo mucho mejor y para que la parte de atrás quede lisita en esta ocasión me bueno me he equivocado la verdad lo digo me olvidé ponerle la harina de arroz que le pongo siempre al molde y está un poco más pegado de lo que me gustaría pero bueno poquito a poco se va sacando para las dos siguientes piezas pondré harina de arroz en el molde y así sale solo ya tengo secas las tres rodajas de madera las saqué del molde y las puse a secar y ahora la voy a pintar con pintura beige clarita con pintura marrón oscura y un pincel de cerdas duras voy a marcar las nervaduras muy suavemente como veis en la imagen sin apretar es un poco la técnica el pincel seco mojamos descargamos lo máximo posible y marcamos para que se vea un poco más oscurita la zona de los anillos de la rodaja de madera con una pequeña esponja voy a ir pintando el borde con el mismo marrón tenéis que disculparme esta voz me cuesta hablar sin toser espero es que estoy un poquito resfriada y mientras seca la rodaja de madera vamos con los vasitos tengo tres vasitos como éste y los voy a pintar con pintura a la tiza si a la tiza metalizada en color dorado por supuesto también puedes utilizar pintura acrílica pero te aconsejo que pongas una base de imprimación primero como veis esta pintura a la tiza es muy espesa y se puede aplicar directamente sobre el cristal pongo mis tres rodajas de madera sobre un trozo de fieltro o paño lenzi voy a pegarla con pegamento de pegamento blog que es súper bueno muy fuerte lo voy a pegar en el fieltro y lo voy a recortar esto lo hago para cuando apoyemos nuestro trabajo bueno la rodaja de madera o esta rodaja falsa la apoye sobre alguna superficie no la arañe dejamos el fieltro en la parte de abajo yo tenía blanco pero puedes utilizar el color que quieras y para finalizar las rodajas de madera las voy a barnizar por la parte de arriba ya se ha secado la pintura de los tres vasitos y ahora vamos a hacer unos dibujos con esta pintura de contorno yo he elegido el negro pero en muchos colores que puedes elegir y vamos a pintar copitos de nieve y puntitos vamos a decorar de diferente manera cada uno de los tres pasos este con copos de nieve y puntitos a este segundo vasito le voy a pintar unas onditas la verdad que un poco complicado no es fácil pero bueno con un poquito de pulso y de la misma forma pintar el tercer vasito una vez seca la pintura voy a poner una cuerdecita atada en la boca del vaso y le voy a hacer un par de nudos voy a poner estas tres pinitas pequeñas para decorar encima del lazo también pondré un poquito de verde y lo voy a pegar con silicona caliente primero un trocito de pino de plástico claro y después encima una pinita pequeña y aquí tenemos nuestros tres portabelas terminados espero que te haya gustado si es así déjame un comentario dale al like y no olvides compartirlo en tus redes sociales porque así me ayudas a que este canal siga creciendo recuerda que te dejo el enlace a los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo y nada más ya me despido un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto amigos